It's wicked outside Aarco a una madera Estos capuchas, la ropa camuflajada Puro kamikaze, escuela militarizada Sacando chapulines en semefo y ambulancia Caravanas empotadas, volando el tostón de banda ¿Qué onda? Van más chapulines pa' la fosa Trucha con la maña, el estilo a la cosa nostra Fuga pa' san pedro, pa' que truene la mojosa Dos pelotas de lavada y relumbrar a la superona Muy largo, sé que municiona los bastardos Me gusta la guerra, el puro chaval ojalado El puesto que me dieron gana, punta de balazos Más de cien en pencherados al frente de mi comando Armado como a Dalibán, bien montado en un canambio En blanco se me derrán, no me importa el que dirán Los diamantes me brillan, tienen tumbas no podrán Cargo equipo militar y un pericón para inhalar Chapulín que me topo, chapulín que va pa'l hoyo Sin ser mercadero, en corto me llega el apoyo Va a tocar razón, mejor tumbes ese rollo Y me río de ellos cuando su morra me folla Después a la verga con el cuernito rameado Paso en TRX, de atrás vienen cuatro carros Los solos que me cuidan, criado en puros barrios Bajos y en el jet pa' la navaja cuando se calienta el rancho Y ando, peleando a la causa de altos mandos Irme ya en la rueda la gente del calendario Pónganse bien puzos y andan haciendo sus panchos Que se los lleva la barga y traen los rifles de asalto Dímelo Montana, dile a estos cabrones que La película sigue siendo la misma Lo que cambiaron son los protagonistas Y arriba la bandera con los santos Y puros corridos zumbados Acapela, no me la dejo caer si me miran en un gel que atuena un Porsche GT3 Weissage, porque cargo peso y más y uno que otro blindado pero eso los traigo atrás Capitanes con rango de generales y en la bolsa guardalos Y por si salen planes, teléfono encriptado y un paletón va a señales Fusiles largos cortos, los plebes ya se las abre Se mira el radio, anillos asegurados Topando de civiles con la guardia y los soldados Comandos en las duras levantando y focilando Que me quiere el gobierno pero no se les ha dado Capitanos largos, parque y munición a los bastardo Me gusta la guerra y puro chaval ojalado El puesto que me dieron gane a punta de verga Son más de 100 empecherados al frente de mi comando Y pues como vergas ven que en caliente yo les brinco Salgo encapuchado en los videos del C5 Pues que onda, ahora es maceratizante, es Honda Parque ilimitado como en Guarzo les peleo Por esta tóndica, de alguien que haya es muy inventado Y nomás para que sepan, re sonora controlado Pura historia de años le han en la biblioteca Los guerreros que mandan reina fula, se agraebo Pues con mi papá tengo a toda una cuadrilla Con las carrilleras venderse atrás al estilo Pancho Villa Sáquense a la pelga que tengo un pocho de huevos Puro rifle ruso, puro paradito nuevo Y que unos cuernos largos que cargan toalla en la plebada Pelotas de bombón y mota de la recetada Se mueven de señenes con la empresa rotulada Con las caras del guasono, con capuchas de calacas Cuernos largos que cargan los plebes Las caravanas sembrando el terror Y voy fumando un gallo de mota Dentro de la troca de un humadero Cuernos largos que cargan los plebes Las caravanas sembrando el terror Y voy fumando un gallo de mota Dentro de la troca de un humadero Y bien jalapeño mi vieja Uh, hey Uh, 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 uh Y voy fumando un golpe de knowing his eyes Un Increíble, bien cuando una palapa 페iada Un Emm 언 première Un世elando A mean Se Running Un Nuevo Asementar De la bondra Un �actively Un donate $5 Piensan que todo me ha llegado fácil Porque me miran disfrutando más No saben que desde morro yo comencé Ando trabajando acá por USA En el Vime ya me han visto cuando paso chicoteado Recorriendo los freeways Pero si me destrampo Visteándome pierdo un rato Con familia y amigos me gusta enfiestar Mi bien a gusto me la paso El playa es apodado No le busqué pues no soy dejado Desde bien morrillo movido Porque mis padres así me enseñaron Y ahí le va compa playa Y se va hasta HP viejón Tatuajes en mi cuerpo que cuentan historias Los autodeportivos y pelear los gallos Ahí en Perris tranqui me verán Mis dos hijos son mi más grande motivación Mi esposa ni se digan ha estado conmigo Aunque se vea mala la situación Y ahí le da un saludazo Para los valdes de San Diego También mi copa Tony Sé que están al tiro Por si un día se necesita Vende Sido por el de allá arriba Pura cuchita blanca Seguimos chambeando Y aquí seguimos bien pila Pura cuchita blanca Pura cuchita blanca